anteriormente en warrior en moto y cómo están bienvenidos al canal el día de hoy pues nos vamos a ir a oaxaca me junté con este grupo de motocicletas nuestros amigos de motocamping que ellos conocimos cuando hicimos la ruta de las del off road de las crossmax me invitaron a hacer este motocamping allá en oaxaca así que vamos a ver qué tal se pone todo esto por lo tanto tú no te vayas porque comenzamos y Buenas tardes, ¿cuántos? 46 pesos esta entrada a Oaxaca capital, más o menos nos esperan otros 20 minutos de esta carretera que sí está medio peligrosón, pero al parecer ya pagaron todos, ya nos podemos ir. Bueno, y ya con este letrero oficialmente llegamos a la ciudad de Oaxaca, la capital del estado de Oaxaca, ya llegamos, lástima que no voy a poder conocer el centro, si yo hiciera esta ruta a lo mejor por mi cuenta, yo la verdad hasta aquí lo dejaba, yo me quedaría aquí, aquí pasaría la noche y ya mañana continuaría con el trayecto que se tiene planeado, yo considero que venir a Oaxaca sí es pesado, son muchas horas, no sé si nosotros hicimos más tiempo por donde nos venimos, si hubiera sido más rápido por la autopista, en los preparativos del viaje habían dicho que la diferencia entre venirse por la libre y por la adecuada era prácticamente de una hora. Yo soy de los que piensa que una hora a estas distancias, la verdad es que sí cuenta, ya después de 11 horas manejando una hora más o una hora menos, yo creo que sí ya lo empiezas a resentir, sobre todo en mi caso en la espalda. Hay ustedes, para que se den una idea, yo ya llegué a Oaxaca a las 4.22, me tardé alrededor de 10 horas 20 minutos llegar aquí a Oaxaca, aún no he comido, entonces ustedes para que lo mediten, lo calculen si es que quieren venir aquí a la ciudad de Oaxaca. Una de las cosas con las que me voy a quedar de ganas va a ser conocer por lo menos el centro de Oaxaca, porque no lo vamos a pisar, dicen que aquí de repente se hace el tráfico muy feo, entonces se lo quieren evitar, aparte ya por la hora, pues también es la hora pico de aquí de la ciudad, cuando ya todos empiezan a salir de sus trabajos y todo eso. Ahora, por otro lado, cuando anuncié en las redes sociales, lo anuncié básicamente dos días antes de que iba a estar aquí en la ciudad de Oaxaca, varios suscriptores me dijeron que eran de Oaxaca, no precisamente de la capital, pero sí de diferentes lados, ¿no? Que Huantepec, creo que se llama un municipio y así sucesivamente, pero a todos ellos les pregunto, si ustedes vinieran aquí, aquí a la ciudad de Oaxaca capital, ¿qué lugares hay para visitar? O sea, si yo regresara a esta capital, ¿qué me recomendarían ver? Eso me lo pueden escribir en los comentarios, pero pues yo voy a seguir atravesando la ciudad de Oaxaca, así que tú no te vayas porque esto no ha terminado. Bueno, pues ya al final de cuentas terminamos de cruzar todo Oaxaca y más o menos por acá en Santa María Coyotepec, ahí fuimos a desayunar a un restaurante que se llama La Cabaña del Tío Vale. En este lugar, la verdad es que está rica la comida, es una especie de fonda, ahorita se las muestro, es esta de aquí, justamente la que tenemos aquí, aquí pues llegamos, estacionamos en la parte de acá las motocicletas y aquí ya prácticamente comimos más o menos como a las 5, 5 y media de la tarde, ahí estuvimos alrededor de una hora, de hecho yo lo que comí fue, ¿qué pedo con este güey de aquí? Bueno, la verdad es que como ya llegábamos tarde ya no había muchas opciones de comer, pero yo comí una chuleta ahumada que de hecho está en la parte de aquí, justo así me la sirvieron la chuleta ahumada, un poco de frijol, arroz y una guarnición de ensalada, la verdad es que estuvo muy bueno y más o menos entre el platillo y el refresco fueron alrededor de unos 100, 120 pesos. Y bueno, pues la verdad es que ahí en el restaurante ya, yo ya estaba para tirar la toalla, yo ya estaba bien cansado, me dolía la espalda, ya me estaba empezando medio doler la cabeza y demás por tantas horas estar ahí en la motocicleta, pero yo ya estaba a punto de abortar, es más, cuando estábamos en la ciudad de Oaxaca, que por cierto había mucho tráfico, este Emanuel me decía que hay tres entradas hacia la ciudad y de las tres entradas, dos estaban en construcción, entonces toda la gente estaba prácticamente en una avenida y estaba hecho un caos, la verdad, eso también nos atrasó mucho y la cosa es que cada vez que veía un hotel yo decía yo creo que aquí me quedo y ya mañana los alcanzo para irnos hacia Huatulco, porque de Oaxaca hacia Huatulco todavía son como unas 6 horas más, entonces dije no, pues me paro temprano y mejor los alcanzo allá o no sé y ahí este Emanuel me estaba diciendo, tú aguanta, tú puedes, ya casi llegamos, ese ya casi llegamos, más o menos estimaba que faltaban unas 3 horas y media, a lo mejor 4 para llegar a Río Hondo, entonces me decía, tú aguanta, ya casi llegamos, tú puedes y yo le decía, no es que ya de plano yo ya la espalda, ya no la aguanto mucho y ahí fue cuando él me dijo, recuerda que toda la aventura comienza cuando salimos de nuestra zona de confort, esto refiriéndose a que yo ya él llevaba, mi récord era de 10 horas manejando y ya prácticamente ya las había cumplido, pero cuando me dijo eso, dije bueno ok, me empecé a mentalizar, yo ya estaba mentalizado desde unas semanas antes de salir del viaje, de que voy a hacer un viaje largo que va a durar alrededor de 12 horas, entonces yo ya estaba mentalizado, pero ahora sí que ya se me estaba agotando el tiempo, pero cuando me dijo eso, respiré, me volví a relajar y dije ok, si podemos, si podemos, ya casi llegamos, es como ir a otro Acapulco desde aquí, vamos a poder y al final de cuentas como que me volví a mentalizar, dije va órale, si podemos hacerlo, pero a partir de aquí cuando estábamos comiendo empezó a llover y tanto así que tuvimos la oportunidad de ver un par de arco iris ahí en el cielo, pero pues ya todos nos pusimos nuestros impermeables, nos empezamos a equipar y salimos rumbo a Ocotlán, que la idea es que ahí teníamos que cargar gasolina, entonces entre el restaurante y Ocotlán más o menos son unos 25 kilómetros, que son unos 45 minutos aproximadamente, la ventaja de aquí es que ya no había tanto tráfico, pero pues lo malo es que ya empezaba la lluvia, la ventaja de alguna manera con eso de la lluvia es que ya no nos llovió de una manera tan intensa, nunca nos llovió de esa forma, pero lo malo es que prácticamente duró ya toda la noche, mucha parte del recorrido, entonces cuando llegamos allá a la gasolinera hasta este, Manuel dijo, lo más probable es que ya esté, como ya está lloviendo de este lado, lo más probable es que del otro lado de la montaña, ya que estamos subiendo a la sierra, ya no esté lloviendo, entonces todos tenemos prácticamente pues esa esperanza de que por lo menos del otro lado ya no llueva, porque más adelante iba a empezar a hacer la parte dura de la carretera, por lo menos esta parte como pueden ver aquí la carretera era pues prácticamente autopistas, estaban muy bien las carreteras, eso sí, todavía teníamos parte de luz de día, ya estaba empezando a anochecer, pero aún así alcanzabas a ver bien todos los caminos y demás, pero pues bueno, ya más adelante nos empezó a agarrar la noche y todavía medio podías ver porque como les digo, la lluvia de repente dejaba de llover y de repente regresaba y así había como bancos de lluvia, pero pues ya llegó un momento en el que ya no se veía nada y ahí uno de los problemas eran los topes, como les dije en el video anterior, los topes te los marcan cuando ya estás en el tope, que allá le llaman reductores de velocidad, pero te los marcan ya que estás en el momento, no te los marcan desde antes o de repente estás saliendo de una curva y te encuentras con el tope y te lo señalan ya en el momento, yo creo que en ese sentido está mal hecha la señalización, espero que algún día la mejoren porque así está toda la carretera desde que salimos de Puebla hasta Oaxaca y más para allá, entonces esos detalles son los que tienen que arreglar y a partir de aquí se empezaron a complicar las cosas porque se empezó a juntar lo que viene siendo la noche, la lluvia y de repente pues nadie traía el pinlock, los pinlocks son unas películas que van en las micas en los cascos, esta mica lo que hace es que no se te empaña el casco, entonces como prácticamente nadie llevaba pinlocks, pues se te empaña el casco, levantas tantito la visera y se te empieza a mojar, entonces ya tienes gotas de lluvia tanto afuera como adentro del casco, entonces a eso agréguenle que cada vez que pasa un coche de frente la luz se abre, entonces te deslumbra, entonces ya estábamos viajando muy muy lentos, estábamos viajando por ahí entre los 20, 40 kilómetros por hora porque ya ahí la carretera empezaba a ser una especie de camino de la serpiente y la idea ahí era que como habíamos cargado en Opotlán, la siguiente parada de gasolina iba a ser en Mihuatlán, que más o menos son unos 60 kilómetros de distancia o una hora de viaje en condiciones normales, pero como les digo que íbamos muy lentos, pues si nos tardamos un poquito más, ahora Mihuatlán es una parada clave porque ahí tienes que cargar a fuerzas gasolina, ya que por ejemplo para llegar a Huatulco ya no va a haber gasolineras hasta Huatulco y de entre Mihuatlán hasta Huatulco son alrededor de unos 160 kilómetros o lo que son 4 horas, esa carretera la verdad es que ya es muy lenta porque ahora sí hay que estar atravesando la sierra, pero en mi caso no íbamos a llegar hasta Huatulco con un jalón, nos íbamos a quedar la noche en un pueblo que se llama Río Hondo, entonces de Mihuatlán a Río Hondo iban a ser 40 kilómetros o una hora, recuerda en condiciones favorables, pero es que la verdad es que íbamos muy lentos, que ya atravesar la sierra en esas condiciones, la verdad es que sí es de tener mucho mucho cuidado, por eso íbamos muy muy lentos a 20-30 kilómetros por hora, pero ahí para la gente que no conoce, son carreteras de un solo sentido, pero el problema es que si te llegaras a topar un camión, que afortunadamente no nos tocó, el camión invade ambos carriles para poder dar la vuelta, entonces eso lo hace peligroso, de hecho en la ida nos encontramos un par de choques que dos carros se encontraban de frente, por ahí nos encontramos un grupo de motociclistas que su mayoría tenían Harleys o motocicletas de ese siglo, nos contaron de que uno de ellos se cayó y pues creo que tiró al otro, entonces sí hay que tener mucha mucha precaución en esa carretera, la ventaja de alguna manera es que dejó de llover, pero nos empezaba a caer como que barcos de neblina, pero nada que te impidiera realmente ver el camino, pero sí de repente se oscurecía tanto que ya hubo un par de veces que se me iba de repente, ya no veía dónde estaba el final de la carretera, o sea yo iba a entrar en una curva y no veía dónde estaba el borde de la carretera, entonces sí de repente frenaba y ya que cuando reaccionaba ahí que ya podía ver, ya empezaba a tomar la curva y así estuvimos hasta que ya por fin llegamos a la entrada de Río Hondo, ya una vez que entramos a Río Hondo nos dijo Emanuel ya estamos a 15 minutos, ya nada más es pura bajada hasta entrar al pueblo, ahí sí el camino está un poquito más grande, un poquito más amplio para poder maniobrar y demás, de ahí hubo una parte que sí nos cayó una neblina bastante densa, donde sí ya perdíamos la vista en cuanto a dónde está la montaña o el desfiladero para los que vean en contrasentido, pero ahí estuvimos todos ahora sí que en caravana uno tras el otro, hasta que llegamos al centro hubo un señor que vino por nosotros y tomamos un poquito de brecha, como estaba ya todo humedecido, que sí hubo un par de veces ahí en que la motocicleta como que se me deslizó la llanta trasera pero lo pude rectificar, llegamos al lugar de al rancho que íbamos a quedarnos a dormir y la verdad es que ya era una boca de lobo, no se veía nada pero yo ya estaba hiper mega cansado y bueno llegamos empapados pero llegamos ya al lugar del camping, la verdad es que llegamos todos empapados, lo primero que hice fue poner la casa de campaña y cambiarme, para cuando llegamos a este lugar ya eran las 11 de la noche, entonces fueron casi 17 horas desde que salí de mi casa hasta que llegué a San Mateo Río Hondo a este rancho y ya la cosa en este rancho es que como es parte de la montaña el lugar está como escalonado, simplemente es campo, entonces tienes que estar viendo cómo puedes bajar de en un escalón a otro, entonces por aquí bajas de repente caminas más para allá, aquí puedes bajar, caminas un poquito más para allá y el señor nos dijo miren ahí pueden colocar sus casas de campaña y demás acá hay unos huequitos donde se pueden acomodar bien, yo ya empecé a montar la tienda de campaña y pues ya no les grabé el proceso de la armada de la casa de campaña porque literal no se ve nada pero aquí está y todo mi tendedero, a ver si se alcanza a secar pero no creo, la verdad es que yo ya tenía hambre entonces nos dieron de cenar una especie de cecina con frijoles, un café, a mí la verdad es que a mí no me gusta el café, yo casi nunca tomo café pero ese café sabía muy muy rico, no sé si era el hambre pero sí está muy buen ese cafecito pero pues ya ahí cenamos y la verdad pues ya a descansar porque al día siguiente nos teníamos que parar a las 8 de la mañana para volver a guardar todo y salir rumbo a Huatulco pero bienvenidos a mi humilde hogar de este fin de semana, está todo mi maleta con ropa porque les digo que me mojé y ahí me cambié, el colchón, allá está el sleeping bag y pues ya hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado ya sabes que si te gustó me puedes regalar un like, me puedes escribir todo lo que quieras en la parte de aquí abajo porque yo siempre te leo y te respondo, suscríbete al canal si no lo has hecho activa tu campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que se suban a este canal sígueme en todas las redes sociales, ya sabes que en facebook, twitter, instagram, kawaii, tiktok, en todos lados me vas a encontrar como guardar el mozo yo te dejo y te estaré viendo en un próximo vídeo, adiós